Buenos días. Buenos días, nos da mucho gusto estar ante ustedes en esta mañana dentro de las charlas pedagógicas para desarrollar nuestro tema que es el de historia. Voy a permitirme presentar a las personas que me acompañan en la mesa y que vamos a interactuar con ustedes. Se trata de la maestra Irma Celis Molina, de Jefatura de Enseñanza. La maestra María de la Luz Villafranco, de la Escuela Secundaria Técnica 4, Celia Valcárcel. Y la maestra Beatriz Romo Ramírez, de la Escuela Secundaria Técnica 14. Voy a decirles a todos ustedes que el día de hoy es un día muy especial para nosotros, puesto que el día de hoy es el último día de trabajo de nuestra compañera Irma Celis Molina, que de esta manera pues cierra su participación en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica con broche de oro. Voy a dar en primer lugar la palabra, pedirle que nos hable acerca del enfoque de historia a la maestra coordinadora de asignaturas académicas de la Escuela Secundaria Técnica 4, pero antes les diré algunas generalidades acerca de nuestra asignatura. La asignatura de historia es una de las asignaturas que tiene por… de malas para los que trabajamos en esto, un mayor índice de reprobación. Existe una falta de penetración de la asignatura en nuestros alumnos. Tenemos que desplegar nuestras mejores capacidades para atender a esta situación problemática que se nos presenta. Lo que debemos de tener muy presente siempre es el enfoque de la asignatura. El enfoque de la asignatura que vamos a ir desglosando a través de esta reunión, nos propone que busquemos formar en nuestros alumnos el sentido analítico y el sentido crítico. Nuestro alumno, más que grabar en su mente la historia, deberá planteársela como un problema a resolver a base de fuentes que nos dan información acerca de ella. Luchemos entonces contra el primado de la memoria en la enseñanza de la historia. Bien, decía que me va a hacer el favor de tomar la palabra la maestra Villafranco, coordinadora de asignaturas académicas. Buenos días. Efectivamente, como lo menciona el profesor, existen varios problemas, entre ellos uno de los más latentes es la desarticulación que existe entre los contenidos de primaria a secundaria. El periodo que se queda de un año en primer grado de secundaria, el alumno que desgraciadamente ha aprendido en forma memorística la información de historia, se pierde. Los contenidos también de la asignatura son demasiado extensos y esto provoca que en muchas ocasiones los profesores en una forma muy rápida quieren terminar los temas y de ahí es la mala planeación que hacen de las actividades que tienen que realizar para darle la materia como tal. Por otro lado, la apatía, el desinterés de los alumnos es de para qué me va a servir la historia, qué caso tiene aprenderme un montón de fechas, de datos que no me van a servir para nada. El otro problema es la forma memorística en cómo aprenden. La mayoría de los docentes en sus planeaciones pone, por ejemplo, el que los alumnos formen equipos y estos equipos los forman asignándoles a cada uno un tema. Los alumnos lo que hacen es, me divido el tema que nos toca, escribimos lo del medio, lo del principio y el final, se ponen las láminas y lo único que hacen es leer. En algunos casos los que hacen es memorizar, pero cuando se les pide un razonamiento lógico, un análisis, pues los alumnos no lo saben hacer porque o bien se aprendieron memorísticamente los datos o la otra solamente los leyeron. Esto significa que los alumnos no saben leer y al no saber leer, obviamente no comprenden, analizan ni reflexionan. Es muy importante que los maestros, que los docentes, planeen con base en el enfoque. El enfoque nos dice claramente cómo manejar la asignatura de historia. Existe otro libro que es el plan de estudios en donde las orientaciones didácticas orientan precisamente al maestro a cómo planear las actividades que tienen que realizar conforme a lo que marca el plan de estudios 2006. Tenemos a la maestra Betty que nos va a hacer favor precisamente de cómo abordar ese enfoque. Bueno, el enfoque de la historia lo que busca es superar el conocimiento eminentemente informativo, desarrollando en los estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan su aprendizaje. Una de las características que se manejan en el programa de historia es que nos presenta contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para que los alumnos comprendan los procesos históricos de una manera analítica y crítica y se relacionen con el pasado y el presente y tal vez cuestiones futuras también. Algunos contenidos que manejamos también es el análisis de los procesos históricos en los diferentes ámbitos de la historia, que pueden ser los económicos, los políticos, los sociales, los culturales. Esto le permitirá al alumno adentrarse un poquito más en la realidad histórica que vive. Asimismo, conocerá de manera más analítica y crítica dichos procesos históricos. Una parte con respecto a las orientaciones teóricas de nuestro programa de historia, es que se nos presenta la historia de manera inacabada, crítica, donde el alumno desarrolla precisamente habilidades y destrezas que le permiten ser más cuestionador, más analítico y más preocupado y curioso por conocer la historia de nuestro país. El trabajo que desarrollé es en base a mapas mentales, no es el único recurso. Afortunadamente en la historia tenemos una gran cantidad de recursos, de estrategias que podemos echar mano para que nuestros estudiantes obtengan los conocimientos adecuados y conozcan la historia de su país o la historia contemporánea. En la primera lámina, haciendo alusión al mapa mental, presentamos la comprensión del tiempo y del espacio histórico. El alumno formula ya ciertas hipótesis al observar las imágenes, tiene información previa, puesto que ya también desarrolló un análisis en la investigación de diversos testimonios, que van a favorecer el compromiso para el aprendizaje de estos programas de historia que estamos trabajando. La siguiente lámina hace alusión también a cuestiones de la vida y obra de un personaje específicamente. Aquí los alumnos podrán intuir la participación que tiene dentro de la historia y analiza de manera crítica, haciendo alusión nuevamente a la diversidad de recursos con que contamos, va a poder desarrollar habilidades para formular hipótesis, dar juicios ya más argumentados de la cuestión histórica, desde una perspectiva histórica. También la historia se nos presenta como algo inacabado que necesita de mucho análisis. En esta lámina que continuamos, vamos a analizar el factor económico, el ámbito económico. El alumno observa mediante todas estas imágenes, cuestiones económicas que le permiten tener una visión general del proceso histórico a estudiar y asimismo lo relaciona con las características específicas de la época contemporánea. Aquí el alumno tiene posibilidades de responder a interrogantes del mundo actual de manera informada y responsable. Otro de los factores que no debemos dejar pasar corresponde a la cuestión social, dado que la historia tiene inmerso estos conocimientos de las características específicas de cada sociedad en su tiempo y en su espacio. Asimismo, el alumno tendrá la posibilidad de relacionarla con su vida actual, puesto que él observa qué características específicas tienen la sociedad de esa época y las puede comparar con la época actual. Esta serie de imágenes le permiten conocer características muy específicas de la sociedad de la época. A continuación, en la lámina siguiente, mostramos algunas características culturales que también le va a permitir desarrollar ese pensamiento analítico y crítico y que además lo relaciona con su vida cotidiana, porque los aspectos culturales también pertenecen a su vida diaria y algunos de los elementos que encontramos en la Ciudad de México le permiten tener este conocimiento y aprovechar esas oportunidades que se tienen. Para finalizar con mi presentación, tenemos un video muy corto, que también nos permite que los alumnos intuyan o infieran algunas consecuencias que trajo este proceso histórico llamado porfiriato, que nos permite… En el caso del video, en la presentación ante los alumnos, correría el video, en este caso aquí ante ustedes no vamos a tener el corrimiento del video y vamos a seguir adelante como si ya se hubiera visto este video que es muy breve y que nos ilustra acerca del mismo porfiriato. Bueno, en el video que se muestra, tiene resultados en la conciencia histórica de los alumnos, puesto que ellos al relacionar aspectos de la vida cotidiana, pueden intuir y relacionarlo con el mundo contemporáneo. Esto les permite ser un poquito más analíticos, ser más curiosos por la historia y tener un aprendizaje mucho más significativo. Muchas gracias por mi parte. Bien, muy bien maestra, pues esa sería una presentación en cápsula, digamos, que a lo largo de los 50 minutos de una sesión de clase tendría lugar, con el fin de que los alumnos vean diferentes recursos, como es el mapa mental, el mapa conceptual, imágenes, video, que les permitan hacer más ilustrada su visión de la historia. Maestra Irma Celis, ¿qué opinión tiene acerca de esta forma de presentar un contenido, que en este caso ha sido el porfiriato? Es un contenido muy amplio, que marca dentro del bloque, pero muy bien analizado y complementado con las herramientas que utiliza la maestra Betty. Ella hace uso de un mapa mental, hace uso de un video, y se apropia de esas herramientas precisamente para crearle en el alumno esas nociones de la historia, para que él aprenda a conocer los hechos que actualmente vivimos y que estos hechos pues tienen un pasado y ese pasado fue en este proceso de porfiriato que se vivió. Entonces los alumnos, los hace críticos, analizan y tienen una conciencia histórica. Decíamos que del porfiriato hay construcciones, hay obra, hay arquitectura en nuestra ciudad, con la que nos topamos todos los días, el Palacio de Bellas Artes, el metro, el sistema de transporte colectivo, tiene una estación que lleva el nombre de Bellas Artes. En todo momento vemos imágenes que nos recuerdan la obra constructiva del régimen de Díaz y eso también nos puede servir para ilustrar nuestra asignatura. El día de hoy tenemos a muchas escuelas secundarias técnicas en comunicación con nosotros. La Escuela Secundaria Técnica 60 nos manda decir que saber historia te enriquece. La Escuela Secundaria Técnica 32 nos dice que lo mejor que se puede hacer para la comprensión de la historia es la utilización de la tecnología, las computadoras en particular. La Técnica 51 nos hace una pregunta, que si se maneja transversalidad en la enseñanza de la asignatura. Vamos a ver que sí existe la transversalidad como parte curricular de nuestra asignatura. No sé si alguno de mis compañeros quiera, usted misma, Maestra Irma, acerca de la transversalidad. A ver, aquí hay mucha demanda por tomar la palabra y es aquí que es la propia Maestra Betty la que quiere hablarnos de esta forma muy propia de los programas de estudio 2006, que es la transversalidad. Bueno, la transversalidad la podemos observar cuando el alumno es creativo en el desarrollo de su trabajo, produce sus propios textos, que esto le permite establecer una competencia de comunicación para con sus semejantes y además de una manera mucho más sencilla, puesto que son sus palabras, su manera de pensar, que está muy relacionado con el pensar y el actuar desde una perspectiva histórica. Además, parte del mapa mental tiene mucha relación con la materia de español, puesto que los maestros de español fortalecen este tipo de actividades para que el estudiante pueda dar respuesta a esas inquietudes que ya trae consigo y que además podemos aprovechar también los conocimientos previos que el alumno ya posee y que son una herramienta necesaria para el mejor desarrollo de nuestras actividades. Maestra Irma, algo sobre la misma transversalidad que nos piden aquí. Con geografía, porque ubicamos los hechos, los sucesos donde se desarrollaron en un mapa, veamos los hechos de cómo se llegaron el tiempo y espacio en donde acontecieron estos. En biología también hablamos de la ecología, de la sociedad y hay mucha transversalidad con la formación también en estos aspectos. Entonces, ¿queda dicho todo acerca de la transversalidad o todavía tenemos en el tintero algo, maestra? Pues yo creo que la transversalidad precisamente está involucrada en todo el tema, porque se habla de espacio, se habla de tiempo, se habla de cuestiones sociales que están con formación cívica y ética, con el desarrollo de todo lo que ha existido. Entonces, la transversalidad se da creo que en la materia de matemáticas, de español, de historia. Y lo que mencionaba yo en un principio, uno de los problemas es que el alumno al no saber leer, no sabe comprender y no sabe analizar. Es por eso tan importante en la materia de español, el que el alumno realmente tenga esa competencia de saber leer para saber comprender y saber analizar. La historia no se aprende, sino se comprende y se aplica, que es lo más importante. Es importante y precisamente la relación que existe entre el pasado con el presente, porque no es que es pasado y se quedó, sino se tiene que utilizar ese pasado para hacer el presente. Muy bien. Quiero también hacer énfasis en otro aspecto en el que me gustaría recoger la opinión de mis compañeros de la mesa, y es el aspecto de la evaluación que muchas veces nos trae grandes complicaciones, pero que la evaluación debemos verla, sobre todo ahora que incluso se están instaurando nuevos programas, la evaluación es una oportunidad de aprendizaje, el maestro contrasta los aprendizajes esperados que están propuestos en el programa contra la realidad de su alumno en el aula y desarrolla y desarrolla acciones para que la brecha entre una y otra se cierre. Evaluación. Es como debemos plantearnosla, sobre todo ahora con el advenimiento de los nuevos programas. ¿Algo que gusten decir sobre la misma evaluación? Es importante ver los aprendizajes esperados, porque de ello se derivan una serie de productos y de actividades que el maestro tendrá que valorar de esos productos y tendrá que darle una evaluación. Entonces es importante esos productos que se derivan de los aprendizajes, porque al desarrollarlos estamos desarrollando los contenidos y los temas. Bien. Usted maestra, sobre evaluación, que es uno de los puntos espinosos muchas veces de nuestro desarrollo de la asignatura de Historia. Los diferentes recursos didácticos que tenemos son diferentes para evaluar lo clásico que es únicamente un examen. El examen es un recurso muy importante, pero el examen no nada más debe de ser una pregunta concreta. Tenemos aquí algunas preguntas que alcancé a ver, que por ejemplo nos dice de la técnica 98, ¿es mejor la historia dramatizada? Es un recurso, es un recurso y un recurso que se vive y que a los alumnos les llama mucho la atención. Recuerden que uno de los problemas es eso, captar la atención del alumno. La E75 nos dice líneas del tiempo. Las líneas del tiempo son muy importantes para que el alumno ubique el espacio, pero no debe de ser el único recurso que también el maestro debe utilizar. Hay maestros que utilizan las líneas del tiempo copiándolas del libro solamente, pero no las analizan. La línea del tiempo es muy buena porque hay que ubicar al niño precisamente en el espacio y en el tiempo en que está. La E78 nos dice también hay transversalidad en fomento a la lectura, claro, español, leer. Entonces todos estos recursos son muy importantes precisamente y existe esa transversalidad y existen todos los recursos para aprender historia. Bien, les damos las gracias, ya no tenemos tiempo de mencionar a todas las escuelas que estuvieron conectadas con nosotros, pero ha sido un placer estar aquí, en mi caso particular, con las compañeras. Y un saludo a todos los planteles que el día de hoy tuvieron a bien estar en comunicación con nosotros. Ha sido muy importante, muy bueno para todos, tanto para nosotros los que estamos aquí, para la organización de estas charlas pedagógicas. La próxima charla será sobre la asignatura de biología. La segunda charla será sobre la asignatura de biología. ¡México, médico, médico, médico!